¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ronin Parabagos. ¿Qué tal? ¿Cómo va pasando la cuarentena? Intentamos aprovechar el día para hacer las pequeñas tareas que aún tenemos pendientes. Hoy os quiero presentar un accesorio de escritorio. Concretamente es un soporte, de acuerdo, para dos monitores. Y en este caso su función principal va a ser elevar tanto el monitor como el portátil. En este caso hay mi altura, así que no os cuento más y comenzamos. ¡Gracias! Bueno, pues ya estáis viendo. Tengo el escritorio sin el monitor, sin nada, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos la caja. En este caso, como os he comentado, es un accesorio donde podremos darle algún ángulo para trabajar más cómodamente. Este accesorio lo he adquirido en Amazon, de la marca FITUELLES, modelo DT111101WB. Vamos a ver cómo nos viene presentado el producto. Por lo que vemos, nos viene bastante bien presentado. Nos viene bien protegido para intentar aguantar todos los golpes en el transporte. Nos encontramos piezas para hacer el montaje. Nos viene, pues tipo IKEA, de aquí unos pequeños manuales para intentar montar este accesorio de manera ágil y rápida. Una vez montado, os contaré qué tal. Aparentemente no tenía mucha complicación, así que manos a la obra. En la parte intermedia hemos colocado las tres primeras partes, que sería básicamente poner los cuatro tornillos en todas las placas principales. Y en las intermedias, pues bueno, hemos puesto este corchete de madera y nos faltaría unir las piezas y acabar de montar. Así que manos a la obra. Bueno, pues aquí seguimos casi acabando el montaje de esta base. Acabamos de montar esta última parte de la otra base, ¿de acuerdo? Además de poner estos tornillos para ajustar las dos piezas, debemos de poner, no sé si se puede apreciar, estas gomitas que serían los topes antideslizantes de las mismas bases. Lo hemos puesto en esta otra base de aquí y en la base principal también esta. Pues ya tendríamos las tres piezas montadas que tiene especial este accesorio de escritorio. No sé si podéis apreciar que cada pieza tiene una guía. De acuerdo con esta guía, lo bueno que tiene es que podemos moverlo tanto de ancho como de ángulo. Y se rige cada pieza por este accesorio. Ahora podéis ver las diferentes posiciones que podríamos trabajar con nuestros equipos. Os voy a intentar mostrar más o menos el juego que nos da este tipo de accesorios de escritorio. Primero de todo, la primera sensación que nos da es robustez, calidad y sobre todo seguridad. El hecho de que tenga los tacos antideslizamiento, aunque parezca una tontería, el hecho de que se quede fijo, pues evidentemente es una garantía, ¿vale? Es un valor añadido. Como os comentaba, las dos placas que serían las laterales, tiene esta guía que hacen que puedas ir jugando tanto en el ángulo como la amplitud, en caso de las bases. Y también tienen un pequeño orificio en la parte delantera que hacen que puedas ir aquí cargando tus tablets, como en este caso los teléfonos. En la parte de abajo, como podemos comprobar, tenemos también el orificio para poder poner el cable o los cables que necesitemos para tenerlos a mano. Así que bueno, vamos a intentar montarlo. Bien, pues en este caso, este sería la base en su anchura máxima y podremos trabajar en este tamaño, siendo el más pequeño. Bien, en este caso a mí me da mucho juego porque podríamos ubicar la parte central en una posición cómoda para poder poner la parte delante del ratón y el teclado. Pero en este caso, como podemos comprobar, ya en la parte izquierda tengo lo que sería la escuera de enchufes. Pues en este caso, ¿qué me interesa? Trabajaríamos en este caso de esta manera, ¿de acuerdo? Como podemos ver, podemos trabajar con un pequeño ángulo que nos facilita mucho. En el hecho de que podemos trabajar con los periféricos. Hablaríamos en este caso, aquí en la parte central iría el ordenador, el Mac, y aquí en la parte izquierda iría la pantalla, en este caso lo estaríamos trabajando. En la parte central, pues podríamos trabajar, por ejemplo, pues con un altavoz y en la parte inferior, la parte central, estaría alojada para los discos duros. La zona principal es el pilar, como os he enseñado en las anteriores imágenes. Aquí tenemos la pequeña guía, de acuerdo, que hace que podamos, por cierto, me he cortado cocinando, así que pues nada, me he hecho esta chapucilla. Podremos, como podéis observar, orientar las alas de este elevador de escritorio. Lo que yo buscaba es una altura idónea para trabajar de manera cómoda, principalmente. Este pequeño detalle, aquí tengo los teléfonos en este caso, pero podemos poner nuestros teléfonos como tablet. En la parte de atrás tengo los ladrones, pondría por aquí abajo, en este caso el cable, como podéis ver. Y bueno, y lo tienes todo recogido. Dejaré en la parte de abajo toda la información, en este caso, para quien esté interesado en este artículo. Como siempre, si os ha gustado, dadle un like, no olvidéis de suscribiros para seguir disfrutando del contenido relacionado con la tecnología y el deporte. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por estar ahí. Nos vemos, hasta la próxima.